Hace ya medio año desde que Steve se unió a Smash, y no ha sido hasta estas últimas semanas que Steve está empezando a ser reconocido. La gente empezó pensando que iba a ser uno de los peores personajes del juego, cosa que ha ido cambiando rápidamente. En este vídeo voy a explicar la cantidad tan absurda de potencial que tiene este personaje, y la posibilidad de que acabe rompiendo el juego por completo. Su potencial en combos es muy, muy grande. Cualquier Steve puede sacarte 50% de un up tilt, que es un ataque rapidísimo y puedes moverte mientras lo usas. Cuando el up tilt golpee, puedes iniciar el combo que además es fácil. Puedes meterte tú mismo al entrenamiento y sacártelo en 5 minutos. Y este es el combo más simple. Steve tiene alternativas más complicadas como el towering, que consiste en subir con tu oponente bloque a bloque hasta que lo puedas golpear o matar arriba del todo. También puedes acabar con TNT si tu rival más sea botones como un retrasado. Hablemos de otro combo muy importante que puede hacer Steve. Los pick loops. Consisten en cadenar el máximo número de jabs y fires hasta que llegues al borde y puedas matar a tu rival. Y este combo es más práctico en partida de lo que puede llegar a parecer. Steve también puede ser creativo. Por ejemplo, puedes empezar un combo con los pick loops y acabarlo con towering. Estos combos de Steve pueden llegar a matar a 0% si están bien optimizados. Aquí algunos ejemplos. Y bueno, también puedes destruir a tu oponente con combos más freestyle, pero requieren mucha skill para meter en partida. Ahora os voy a enseñar varias techs y trucos que puede utilizar Steve. Steve puede poner un bloque cerca del borde para lanzarte contra él. Si no te echeas, morirás spiqueado y si te echeas, Steve puede pegarte sin problema. Steve puede usar el down tilt en el borde para evitar que el rival se agarre a él. Además de poder cancelarlo y poner un bloque encima para spiquear a tu oponente. Otra estrategia, muy usada y odiada, es la de construirte un muro para evitar que tu rival te golpee y así conseguir materiales. Este muro lo puedes construir de muchas formas para cubrir distintas opciones. O simplemente puedes construirte la torre Eiffel para ganar la partida al instante. Los trucos con la dinamita ya son muy variados. Un truco simple y muy efectivo es ponerte encima de la TNT, tirar un down smash y masear el botón de escudo. La TNT explotará y te fumarás la explosión como si nada. También puedes usar un down tilt fresco para quemar la dinamita y lanzarla hacia delante. Para cubrir el borde puedes poner dinamita en una plataforma, ponerte justo debajo y explotarla con un up tilt. Te fumarás la explosión otra vez y podrás presionar o convear a tu oponente. Pasando a algunas cosas más avanzadas, Steve puede obtener un triple salto, aunque es un poco complicado de explicar. Lo que sí puedo explicar es lo fácil que puede romper escudos. Solo con un bloque y yunke es capaz de romper un escudo entero, además de tener el castigo más fuerte del juego si alguien se queda stuneado. Otro punto fuerte de Steve es lo bien que cubre borde. Con una simple setup puedes llegar a cumplir el 80% de las opciones y matar si consigue cubrirla. Además de poder cubrir por completo la recuperación de muchos personajes con bloques. Y si tienes problemas volviendo al escenario con Steve, puedes practicar esto. Si sacas el elitra y pulsas un poco hacia abajo y lo sueltas, subirás mucho más. Aparte de eso, si pulsas escudo al final de la animación, podrás subir otro poco más. Y si ya vas sobrado de materiales, puedes gastar dinamitas y vagonetas simplemente para impulsarte más. Y si ya vas sobrado de materiales, puedes gastar dinamitas y vagonetas. En fin, Steve va a ser un problema bastante grande cuando algún jugador consiga optimizarlo. Con todas las técnicas que tiene puede dar problemas a cualquier jugador e incluso lo podremos acabar viendo ganando algún torneo grande. Dicho esto, quiero agradecer sobre todo a PinkaPlayer por ofrecerme sus clips para el vídeo. Además de a todos los Steve's que mostraré en pantalla. Tenéis sus twitters en la descripción para seguirlos y manteneros al día. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!